¿Eh? Burrito, ¿qué manera de correr es esa? Tu padre estaría decepcionado si te ve correr así. Esto es una serie de ninjas. Se corre con las manos para atrás. Eso de correr con las manos para atrás, y es muy old school. Además, esto no es una serie de ninjas. Es una serie de extraterrestres. Tendré que corregir a tu hijo, Naruto. Tendré que corregirlo. ¡Ay, siempre quise conocer un marciano! O sea, hello, seguro que has de ser rico como yo, ¿verdad? Debe de haberte costado mucha lana venir al planeta Chacrita. Oye, mocoso, dime. ¿Quieres 50 dólares extraterrestres o un consejo millonario? Obvio, un consejo millonario, Pats. ¿Por quién me tomas? ¡Compra tres planetas, alquilas dos y vives en uno! ¡Ataot de nena! No mames, Shinky. ¿Qué le haces a mi compa el marciano? ¿No ves que me estaba dando un consejo millonario? Me dijo que compre tres planetas, güey. No chingues, burrito. El planeta que quiere poner a la venta es el nuestro. ¡Piensa un poco! No sabía que los marcianos también te apuñalaban por la espalda. ¡En efecto, mi loco, ¡por la espalda! ¡Shinky! No necesito mi rastreador para saber que ustedes tienen un nivel muy bajo de poder. Red Bull no Juxu. ¿Red Bull no Juxu? ¿Por qué te da alas o por qué quieres un duelo de freestyle? ¿Dónde está el poderoso ninja al que debo enfrentarme? ¿Ninja? ¿Eso con qué se come? ¿Qué rayos es esa cosa? Un marciano. Le dije que la nueva onda es luchar con ellos, tío Sasuke. ¿Marcianos? En mis tiempos luchábamos con pinches ninjas. Usábamos shurikens y kunais mamalones y nuestras pendejadas. ¿Qué tipo tan boomer? Sí, definitivamente es un boomer, tío Sasuke. No le sabe. Sí, don Sasuke, no mame. Hasta mi jefe le sabe. Usted es un boomer. ¿Don Sasuke? Los años no pasan en vano. Eres débil, Sasuke. Te falta saberle. Oye, Gaara. Tu hijo me dijo que le sabes. ¿Cómo le haces para saberle? Para entrar en la onda con la chaviza. Debes entenderles. O sea, ¿me entiendes, Méndez? Debes saber lo que les gusta. Por ejemplo, Sasuke yo, Sasuke yo. Ok, entiendo. ¿Qué más? También deberías hacerte un peinado igualitico al mío. Paso, yo paso. Ja, no le sabe. Tío Sasuke, cuénteme por qué de ustedes tan boomer. ¿Le pasó algo de chiquito? ¿Su tío le hizo algo? Quiero contarle, mi Burris, un pedacito de la historia uchiha, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. A ver. En los años 1600, pam, pam, pam. Cuando Hiruzen mandó... Las calles del clan uchiha. Aquella historia vivió... Cuando aquí... Llega Baitachi ese mero... A mi clan en cadenas. El adiós de mi tierra. Una derrota perpetua. No me mate a mis papis. No, 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 no. Perdón, es que me pongo sentimental. ¡Qué marica! Chicos, sé que canto el asco, pero espero que al menos les haya dado risa. Y por cierto, ya subí la parte 3 de los Latinos Capitales. Aquí se las dejo.